Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el vivo saludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número cincuenta y seis. Y la madre de una joven denunció que al parecer en el hospital de Arauca su hija se infectó cuando le realizaban una cesárea. Solicitan al director del hospital que desinfecten las salas de cirugía. Una madre de familia denunció que al parecer su hija pudo haber contraído una infección en el hospital San Vicente de Arauca cuando le practicaron una cesárea en el centro asistencial. Mi hija le hicieron una cesárea acá, la dieron de alta, la tuve que traer a los tres días porque mi hija con dolor y eso, la drenaron aquí, pero sigue igual, la vuelvo a traer, la dejan hospitalizada. Ya hoy hacen ocho días con tratamiento y no ha mejorado nada. Según doña Olimar Piña, madre de la joven, los médicos del hospital San Vicente aún no le han dado salida. Ellos dicen no, no está mejor, hay que esperar, hay que esperar, todavía no tiene salida, esa es la respuesta que ellos me dan. Los galenos del centro asistencial solo le comunican que su hija tiene una infección. No, ellos no me dicen nada sobre ese tema porque ellos dicen solamente que es una infección y ya, no me dicen, en sí ellos no me dicen fue esto, pasó esto, no, es una infección que tiene y ya, y la herida lo que hizo fue abrirsele más. La paciente presentó esta infección y la inflamación fue en su casa luego que le practicaran la cesárea y nuevamente fue llevada al hospital. Ya iba bien pero ya el segundo día, al siguiente día pues ya ella empezó con el dolor, el dolor y eso se le inflamó, eso fue horrible, eso se le puso muy feo a ella y por eso yo la traigo nuevamente la traigo, cuando la traigo ellos le abrieron a un huequito apenita, la drenaron y ella después empezó a puro botar, a botar, le doy el antibiótico y sigue igual, la vuelvo a traer, ahí es donde la dejan hospitalizada. Para la madre, la joven, al parecer la infección fue por negligencia médica. Yo creo que sí, no los equipos que ellos usaron estaban infectados o algo, porque es que, porque le dio eso de una vez, ella prácticamente ya se fue infectada de aquí del hospital, aunque ellos digan que no, si fue así. Familiares le hicieron un llamado al director del hospital San Vicente para que desinfecte el área de cirugías. El llamado que yo le hago, que hagan una limpieza, que se haga una higiene bien ahí y todo, y que esa doctora, no sé qué van a hacer con ella, porque ella tuvo que hacer una mala manipulación, algo pasó ahí, algo pasó ahí. Y no estoy tampoco de acuerdo que el día que ella me la vuelvan a meter al quirófano, otra vez agarrarle el punto, no quiero que esa doctora me la opere otra vez, que me le haga eso. ¿Cómo es el nombre de la doctora? Castañeda es el nombre que tengo, el apellido, la llaman Castañeda, en verdad no me sé el nombre de ella bien. Los médicos le han dicho a los familiares que la joven deberá permanecer por lo menos cuatro días más en el hospital de Arauca. Cuatro días más fue lo que me dijo el médico hoy. Cuatro días me dijo, yo le pregunté y me dijo, no, ya hoy le veo mejor, me dijo, pero tiene que ser cuatro días más porque ayer fue que empezó el otro tratamiento, otro antibiótico más. Por último le hizo un llamado a los directivos del centro asistencial que realicen una investigación si se trató de una bacteria que contrajo durante la cirugía.